Hola ¿Te veo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí detrás Como gorro, tengo resistencia a 100 Ya le veo Pero a la huesta le cuesta, a la huesta le cuesta su vida No, no, ya está, ya está Solo era para avisarte Es la policía tío, ahora te está matando Ahora vamos a ver si la policía No, 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 yo tengo una estrella Pero con el tirito ese que tengo tío Si lo daba, lo daba, ¿no? Un policía me acaba de llamar zorra No, no me entiende ni eso Quita, hombre ahí Voy para arriba Los lleva, los SWAT van para arriba Los SWAT van a por ti No, 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 si tengo una estrella se está borrando No me jodas Pues está subiendo, está subiendo el SWAT detrás mío Al lado mío Sí, 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 me está dando con la escopeta Tomar por culo ¿Pero ahora coge y me matan a mí? ¿A punto de qué tío? ¿Inventas esto? ¿Estás matado? ¿Estás matado? Ahí va, me has levantado Ya está muy limpio Sí, sí, por fin tío Que no sé no te disparo Tío, este juego nunca es tan limpio Pues en ese tejado, en ese tejado molaba para hacerla Y ahora que está de día y todo A ver Sí, y ahora que no hemos disparado ningún policía ni nada No lo empujes, es que yo lo he empujado tío, lo he empujado Ahí no es, ahí no es ¿No? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde estoy yo? Uy, uy Qué manera de... de bajar los escalones uno a uno tío ¿Por qué?' Es que, es que va a subirlo, es súper lento también Oh vale, pues tío, que empujar suave lo ha matado un empujón, tío No, no está vivo, está vivo, está vivo y te está apuntando además Vete a la verga, el cabrón El policía dice vete a la verga Vete a la verga me dice, si te acabo de decir me dice vale se va se va se va, se esta yendo se esta yendo, se esta yendo que le chuve la verga dice hijo de puta es que la... bueno como voy a presentar antes de que me matan aquí ostia que te he escribillado tío la presentación a ver le dije la vista que janeo de policía tiene mierda que coño ya esta ya esta tenemos tiempo muy buena gente de aquí no me掟es se puede necesitar estamos en tensión ождar que hago presentamos o nos matamos que coño tío vamos a morir vamos a morir pero vamos a mover como yo quiero voy a saltar, voy a saltar con un par de cojones yo caigo de plano yo caigo de plano tío espérate que voy a matarme yo también matarme, suicidarme ya no vuelvo a este pescado tío no, tío se deja hasta maldito si tío esta gas... me cuento que es que me suben los suaves tío vamos al otro lado tío ahí nos tomamos con los suaves y nos persiguen te brigo tío vale te veo no puedo subir la puesta ah vale esta aquí abajo eres un tonto que subiendo yo no se rodar como se rodar por el suelo tío como que? es que he visto gente que da la voltereta en el suelo ah no lo se tío es como no, asi no asi no no lo se tío quizás sea si vas corriendo vas corriendo y haces así no, asi no lo se no lo se a lo mejor es con la experiencia o no se creo que es jaleo de sirenas, vamonos de aquí si vamonos si 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 no lo voy yo no lo voy yo pues oh oh que rebe este mentio si si tío me has pegado asi en plan en plan desprecio en plan desprecio en plan desprecio en plan desprecio mira 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 por aquí si se pues pero que hostia meto yo creo que quizá llámame no se raro pero creo que por aquí quizá no, tampoco un poco un toquecillo yo creo que es trampa tío si 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 porque aunque vaya muy rápido no 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 se puede no se enganche hasta no se lucharte habría que hacer un multijugador de luchantes tío si si espera por ahí vale pues trillamos coche hola, espera por que patino si se siente todo va sentado detrás como un señor no a ver vale ahí vamos y salta por que no dice pues voy a saltar tío pero por que te comes el cristal mira lo se queda costa encima tío se queda costa encima se queda costa encima el coche venga pa fuera se cae raro se cae como corto me digo eres tío venga ya ya se cae que eres venga vámonos vámonos átomos no este coche no me gusta este coche no me gusta este corre más este corre más aunque han mordido todos los cristales pero bueno no pasa nada vamos a buscar un buen sitio coche coche velocidad parece que no pero esto va si si eso vamos eso salta josh josh era era tenía el dominio ha muerto de la situación ahí hay uno ah no está en su casa en su casa podemos llamar a su casa si quieres a ver si no abre nos vemos no no creo que podamos si no tenemos como mi amigo no se voy a probar yo soy muy sociable señora espera si te sedes medio hombre tío me he gastado toda la munición mira si si puedes llamar hay aquí una cosazo llamar al apartamento jejeje lo estoy llamando sabes pero déjame que llame tío también llamar al venga es estamos esperando el permiso yo estoy hinchando a llamar sabes a estos ratos yo también señor ahora la puerta solicitarse se ha ido se ha tirado se ha tirado se ha tirado claro pues como tenemos un coche que la puerta hoy vamos a coger ahora sí o eso qué cojones tío por tu culpa qué cojones no había mucha gente y alguien gritaba se ha evaporado por la lluvia no 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 que te he dicho yo que ese coche no es tuyo a ver que quito la pasta vámonos que te calza una hostia si el mío no pega bien tío eh no no vamos a pillar un peche para la base a ella ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Hostia, caballi! ¡Cómo me agradecí! Me parece un conejo para todos lados ¡Carolón! Mira, los playeros, estoy a ponerle un C4 ahí al lado Voy a pillar un coche ¿Queréis porro? Toma uno A ver... ¿Qué haces aquí tirando de suero, señor? ¿Qué haces aquí tirando de suero, señor? ¡Levántese! ¡Levántese! ¡Toma el por culo! Un vagabundo, tío, tenía 30 pagos Y el otro del coche no lleva nada Necesito comprar munición, ¿eh? Sí, sí, yo también, vamos a pillar un coche, tiramos munición, tiramos un helicóptero Y nos vamos a la base ¡Vamos a la base militar! ¡Bájese el coche! ¡Bájese el coche! Voy muriendo aquí, está mucho el humo A ver, si yo le disparo es para que usted me dé su coche, no para que... ¡Ah! ¡Ya tenemos coche! ¡Ah, que estás aquí! ¡Oh, buen coche! ¡Vale, ya! ¡Ahora! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No! ¡Que me ha llevado para adelante! La gente va como loca Vale, márcame una esta de munición ¡Vete, meh! ¿Te importa si me funcánutilla aquí en tu coche? ¡Vale calor! ¡Vale calor! Bueno, voy a marcarte aquí la munición ¡Vale calor! Este coche... Este coche tiene poderío Este coche tiene poderío Bien... Me marca... Como si no fuera bien Pero si yo paso por aquí... ¿Se lleva la burda para adelante? ¡Sí! Nadie es ese ma... Esto es quieto Esto es quieto ¿Qué se va, tío? ¡Oh! ¿Cómo te gusta el C4, tío? ¡Oh! ¡Oh, dios mío! ¡Ay, dios mío! ¡Vale! ¡Dame una, tío! Voy a dejarlo así aparcado Vamos a matar a aquel que está allí ¿Aquí? ¿Aquí? El puntito a aquel que está allí ¡Y la puerta de los cojones! Pues está... Está lejos, ¿no? Eh, estaba quieto Estaba aquí, estaba quieta persona Está aquí, está aquí, está aquí a la misma No me sale, no me sale Allá vete un francazo en la cabeza ¡A ti no! ¡A ti no! Señor, vengo a comprar armas Ah, se ha ido No te deja, ¿no? Por la estrella de la policía Vengo a comprar munición, señor Es que no me deja, por la estrella no en vuelo Ah, la verdad Ya he perdido a la policía Ya está Ya está, no me vaya a comprar Ya está, no me vaya a comprar Ya está, no me vaya a comprar Necesito munición para las metralletas Oye, ¿me oyes? Yo digo Ah vale, vale. Voy a marcar el mapa, a ver. Tengo un plazo de 4, mira un poco. Vamos a ver aquí. Estamos cerca. Pero, la insulina también. Tengo un paracaídas también. Una navaja. Una navaja, tío. Fue con la chori. Sí, hombre, qué es. Tengo un paracaídas también. Una navaja. Una navaja, tío. Ya está. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí ya? Está aquí, metido, el coche. Ya lo he equipado. Hostia, veo un parche líquido antiguo. ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Tasca, tasca! ¡Vamos! ¡Llévatelo pa' nante! ¡Y se va! ¡Oh, my God! ¡Y se va! ¡Y se fue! ¡Y se va corriendo! A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde cojón estás? Porque ya apareció en mi casa, tío. ¿Estás en tu casa? A ver... En el típico piso en tuyo de... El piso más caro que hay. Vale, pues se está llegando. ¡No se mueva, señor! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Bueno, espérate! A ver si... ¡No se mueva! A ver... Creo que estoy llegando, ¿eh? ¡Ah, sí, sí, sí! O sea, o sea... ¡Baja, baja! Y vengo con vehículo y todo. O sea, salgo sin vehículo, ¿no? Sí, no, no... No te saques vehículo. Ya, ya lo traigo yo. A ver qué me trae. A ver qué me trae. Qué un poco de frío. Toma el por culo. Ah, toma el por culo que me cargo el vehículo. No, no, todavía no me lo he cargado. Déjame que lo vea en menos. A ver, ¿dónde estás? Estoy saliendo por el garaje. Ah, vale. Ya salgo por ahí. Ya, mira qué chulo, salgo por ahí. ¡Hola, señor! ¿Qué está ahí? Vehículo plateado. ¿Qué es? Vehículo plateado. Tú te lo montas bien, ¿no? Ve por esto. Vamos a nuestro destino. El tren es el siguiente. Tienes paracaídas, ¿no? Yo llevo paracaídas. Sí, sí. Creo que sí. Me sale abajo como que lo tengo. Va, es imprescindible porque hay que hacer un salto para entrar a... Pero avísame que salto yo también. Para entrar a la base militar. Escúchame. Que yo nunca me tiran paracaídas. ¿Cómo se abre? A la X. Tú saltas y a la Y. Y se abre el paracaídas. Ok. Estamos listos para la base militar. A ver... Creo que voy en una buena dirección. Creo que sí. Creo que es aquello del fondo, aquello que se veía del fondo. ¿Has entrado tú alguna vez a la base militar? Eh... Sí, una. Vale. Pues los hangares... Bueno, hay otra manera de... Como nos matarán, seguramente no podremos sacar el caza. Hay otra manera de entrar que la cual te enseñaré ahora. Vale. ¿Estás preparado? Hay que intentar caer en uno de los hangares esos cerrados que hay ahí abajo. Hay dos grandes. ¿Vale? Si hay un caza dentro cada uno. ¡Una! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia, la aspa! ¡Que me han dado! No... ¡Jajaja! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me cae justo! ¡Me cae justo! ¡Hostia, que es cierto! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Me he matado, tío! ¡Yo también! ¡Jajaja! ¡Cállate! ¡Que ponga! ¡Vete que ha encontrado una esquina, tío! ¡Y a tomar el farcón! Bueno, va. Bueno, ya que no ha funcionado... Es que no ha funcionado el primer plan. Vamos a... ¡Plan A fallido! Sí, vamos a la alternativa, tío. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bien, hay que pillarse un coche... ...a ser posible... ...que... 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 ...que corra. Pillaría el mío, que es un super bolido, pero es que... ...se me lo quita la policía... ¡Jajaja! Vale, mire, este... ¡Pare usted! ¡Pare usted! ¡Este, este! ¡Quiero ese! ¡Quiero ese! ¡No, ya! ¡Mierda! ¡Se me ha escapado, tío! ¡Era un coche! ¡Está influyendo a mí! ¡No, no, no, no! ¡Jajaja! ¡Este, el camión! ¡Vale! ¡Este! ¡Viene por aquí y se lo va a cargar! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare, te he dicho! ¡Vale, coche! ¡Vale! ¡Yo! Bueno, el plan... ...no sé si alguna vez has entrado por aquí... ...yo es por aquí, por donde he entrado... ...no es el único sitio... ...vale... ...pues... ...vamos a intentarlo... ...voy a intentar dejarte justo delante un caza... ...es importante que cuando coges el caza... ...tienes que volar muy bajo al principio, no de salir... ...para que... ...claro, efectivamente... ...te lanzan un misil y te mandan... ...pa'l Budeite... ...o por ahí... ...sí... ...vamos a ver... ...ahí vamos... ...yo creo que... ...vámonos... ...es suficiente... ...dios mío... ...que derrape... ...venga... ...esa cámara... ...cine maturacito... ...que atropella esto... ...vamos... ...y tú dirás... ...porque lo atropellas... ...y por qué no... ...o sea... ...estaban ahí... ...que incutif... ...trabajo... ...vamos... ...vamos... ...que nadie se cruce... ...vamos... ...vamos... ...dios mío... ...dios mío... ...ov... ...o, po.. ...o este ha frenado... ...¿porque es frenado coche?! ...¿porque es frenado coche? ...¡no! ...ixed Ya ha suenao tío, lo has visto, ¿no? Vaya mierda de coche Con este coche si llegamos, seguro ¿Dónde está? Aquí Ah, que está aquí ¿Qué haces tío? Quería saltar por encima, no sabías como ¡Hostia! Esta es la policía y dos, madre mía Espérate que tengo el C4 ¡Oh Dios mío! Vamos al C4, no te hace nada, no nos van a pillar ¡Vamos! 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 ¡Oh sí, nena! ¡Oh Dios mío! Ahora sí lo vamos a conseguir Tengo el presentimiento de que sí Tengo el presentimiento de decir que este coche Este sí, este responde Este no No se para ahí en el momento Que pilla un poco de tierra Ahí vamos ¡Ahí vamos! ¡Sí! ¡Oh mierda! No pasa, no, no, sí, 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 sí Se recupera Ahí vamos Te voy a dejar justo delante de un De un caja Es importante si... ¡Oh Dios mío! ¡Ahí va! ¡Ahí va! No pilla... o sea que no nos pilla un tanque Porque... Sería... Muy jodido Bueno, aquí tienes uno ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hay tanque! ¡Hay tanque! ¡Hay tanque! ¡Bájese! ¡Bájese señor! ¡Oh Dios mío! ¡Muéntate en el casa! ¡Muéntate en el casa! ¡Ahí tírate! ¡Qué coño! ¡No puedo! ¡Está el tanque me está apuntando! ¡Uff! ¡Uy, qué caja allí! ¡Oh, mierda! ¡Lo ha reventado! ¡Hijo de puta! ¡Sí! ¡A mí también me ha reventado! ¡Uff! ¡Me ha reventado a mí también, tío! ¡Me he quedado en su puta madre! ¡Puta tanque, tío! Me iba a robar, tío, pero me ha reventado la cabeza Me ha roto... me ha roto el cata Otra vez aquí en la acequia esta de mierda Ah, pero... Ah, coño, pero estamos cerca, hemos tenido suerte, eh Joder, tío Estoy cansado de correr Es una mierda, tío, el... El tema del tanque, tío Si no estuviera el tanque... Te da tiempo, seguro, ha... Seguro? Si es que lo ha reventado ¡Para! ¡Para el coche! ¡Para el coche! ¡Para el coche! ¡Oh, shit, shit! ¡Oh, shit, shit! ¡Hijo de...! ¡Cómo que imbécil! ¡Para! Bien, no se baja, tío ¡Para el coche! ¡Para el coche! ¡Vale! ¡Vale calor! ¡Vale calor! El tanque... El caso es que me iba a bajar del coche e iba a intentar robar el tanque, ¿sabes? Pero... Yo creo que desde aquí ya se llega, ¿no? Sí, yo creo que sí, este corre Mierda, camión Mierda, camión Está lloviendo y todo esto es como... O sea, en plan equipo A ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí sigue, sigue, sigue para delante, sigue para delante Sigue para delante Ahí en la izquierda, en el hangar, en el primer hangar hay uno ¡El tanque! ¡El tanque! ¡El tanque! ¡El mando! ¡El mando! ¡Mierda, tío! ¡El casa! ¡El casa, tío! ¡El mando! ¡El mando! ¡Se me apaga el mando! ¡Ahora, ahora! ¡Se me tiró aquí con el casa! ¡Aquí! ¿Dónde está el casa? ¿Y yo qué hago? ¡Este me han matado en el casa! ¡Tienes que pillar otro! ¡Cabrón! ¡Me ha dejado aquí vendío! ¡Me ha dejado vendío! ¡Utia el tanque! ¡Pierda, me mueve el casa, tío! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Oh, me han reventado el caza! ¡Me han reventado a mí! ¡Lo han reventado dos! ¡Oh, qué mierda! Sí, tenía Bueno, hemos fracasado un poco con el tema de... ...de la bache militar Hemos fracasado bastante Sí Bueno... A ver, vamos a ver ¿Y dónde estás? Pues estoy... ...donde Cristo perdió la chancla ...la primera vez Sé que ni te veo en el mapa ¡Ey, coche! ¡Te salta seguro! Tú tienes que estar en la... ¡Ah, pero tú estás en la carretera ya! Sí Sí ¡Ah, vale! Pues sí Estoy al otro lado del túnel ¡Ah! ¡Uy, casi muero! ¿Tienes coche? No, ahora mismo estoy... ...intentando recuperarme la vida ...porque me he tirado de cabeza ¡Me tire! ¡Me cabe! ¿Sabes por qué me dio la gana? ¡La, na, na! ¡La, na, 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 na! Estoy justo al otro lado del túnel Acabo de pasar un camión de aranza Es que la gente va muy rápido, tío Son intrudentes ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, qué guapo el coche! Este es alta seguro Vamos... ...a intentar otra vez Vamos, vamos, vamos a ver... ...se nos lo intentan Hay que intentar pillar el... ...es que en el momento que sales ...ya te apuntan con misiles ...y... ...lo difícil es esquivarlo Estoy a punto de morir, eh A mi me... ...vegas a trabajar con el coche ...y yo salto por el que está en delante ¡Shhh! ¡Oigo, oigo, oigo, oigo! ¡Oigo, oigo, oigo! ¡Ah, sí! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Vamos, vamos! Estoy bailando dentro del coche ¡Para, para, 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 para! ¡Ay! ¡Tengo más que a un disparo, güey! Pues saltamos sí o sí ¡Sí, sí, sí! ¡Muy, bo! Me parece que no le veo yo mucha velocidad a esto ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamooo! Ahora... ...yo creo que sí tengo... ...tengo... ...tengo la esperanza de que sí Vale, si quieres ir el primero ...bájate tú ...y pilla el capa ...como yo sé dónde están los demás ...como yo sé dónde están los demás casas ...si quieres bájate tú en este e intenta pillarlo Vale, sal corriendo ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Vale, voy a intentar... ...yo... ...me dejo sin ruedas, sin nada ¡Corre, hijo de puta, corre! Voy a intentar... ...mira, aquí hay otro ¡Es algo, que es algo, que es algo, que es algo! ¡Es algo, que es algo, que es algo! ¡Es algo, que es algo, que es algo! ¡Es algo, que es algo, que es algo! ¡Vale, intenta volar bajo! ¡Eso va, eso va! Y das vuelta en círculo acá ...para que no te pillen los misiles ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Me tienes de espistar muy! ¿Sigues vivo? Sí, sí, yo voy con la escasa por aquí ¡Cabrón! Ahora he metido una roedañadito ¡Uy, la cual mirad! ¡Uy, la cual mirad! ¡Uy, la cual mirad! ¡Vaya, yo me estoy viendo el quinto pijo, tío! ¿Lo has pillado o no lo has pillado? ¡No, tío! ¡No me ha explotado ahí todo! No ha explotado nada, voy a pillar un coche y... ¡Fuera de aquí, fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, fuera de aquí! Yo estoy escapando con Alcaza Vale Voy por encima del lago Aprovechalo, aprovechalo Yo voy a ir por el túnel ahora mismo Vale Vale Voy a ir a... a otra zona Un poco se diluó ahora con Alcaza Creo que el... ¿Dónde era el...? ¿Dónde era el...? L1 se apunta? Será con el R1 Imagino, puedes tirar misiles si puedes apuntar ¿Eherm? No, 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 no! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Puedes tirar misiles dirigidos y todo ¡Fuera de aquí, sí, sí! Tengo aquí misiles ¡Uoh! ¡Fuera de aquí misilado que he tirado! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha reventado la policía, tío! Estas cruzando el caos Voy a pasar por encima tuyo a ver si me ves Yo voy con un coche en la naca Uy, vale, me extraño con la montaña y me traigo un poco de ¿Me ves en el mapa? A ver Sí, 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 a ver Ya te he visto pasar, ya te he visto lo que hago Un poco mola, ostia, ostia, me estreño, me estreño Voy a hacer el gancho Esta mierda No te veo complicado un poco, ¿no? He perdido a la policía y se me han quitado las estrellas ¿Qué te lo creo? Ah, sí, tranquila las 4, ¿sí? Sí, yo puedo aterrizar el caza, ¿no? Tranquilamente No sé si es muy fiable que intenta aterrizar eso Puedes infectarlo, pero yo lo quería subir a la estratosfera y hacer un salto a lo... A lo... Lo has entendido, ¿no? Sí, sí, voy para allá, voy para allá Me vas a poner la... Ah, me está invitando un colega Voy a invitarlo a la partida, a ver si lo ve Vamos a ver dónde estás ¿Dónde estás? Amigos Ahora mismo, como estás en el avión, me sale que llevan los auriculares Ah, mierda, mira, mira, me van a matar Mira si me fue, no, 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 no Madre mía, si no veo el suelo Oh, mierda, tío, la policía, pero ¿cómo se le va la olla a la policía? Yo creo que voy a saltar ya, estoy demasiado alto, eh Por ir Salta, salta, salta Después te llevo para la caída, sí, salto Salto Hostia, si no, si Si no, ya es para caída e intenta caer en el agua No, no, es que no veo tierra Estoy tan harto que no veo tierra ¿Viste cómo mola esto? Bueno, aquí, cinco minutos cayendo Red Bull Stratos Oh, mierda, tío Yo... Tío, el... 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 Donde... Donde me choqué antes, en el puerto, intentando subir la escalera, me acabo de volver a chocar Exacto, sin carcos y nada, tío Qué valiente soy Mira, voy a caer encima tuyo Eres un revolucionario Estoy intentando... Ver por dónde vas a caer Para recogerte en un coche Para recoger tu cadáver pegado en la carretera mayormente Yo creo que voy a ir viendo paracaídas ya mismo, me estoy jugando mucho con... A ver... a ver si creo... Como ya no me persigue la policía A ver si te veo caer desde el cielo A ver, me ves volando como Superman Me estás bajando muy rápido Eh... ¡Nikki! Recogenme, hija, Rikki ¿Qué? Eh... eh... ¿Dónde estás? ¿Has caído ya? Buah, se ha estado probado A ver... ¿Dónde estás, Miki? Vamos a recogerte Tío, es hartado, tío, es hartado, es hartado, es hartado Me está agrediendo, me está agrediendo Me está agrediendo, me está agrediendo Me está agrediendo, me está agrediendo Y tú no ¡Hostia, hijo de puta! ¿Has visto? Eh, no te has matado al caer, pero te mato yo Me encamino, tío, y te he robado sin pavos Te he robado sin pavos, miki Espera, ha sido... o sea, ha sido culpa tuya, eh Que lo otro me lo he gastado en la puta Pa' qué ch... Me estoy robado, tío A ver, tío, ve... Me estoy robando el dinero De largo Alto, alto Alto Este es nuestro coche, ¿no? Por supuesto Eh, que me lo robo otra vez, cabrón Eh, que me lo robo otra vez, cabrón Joder, puta Te está pegando Te está pegando Sí, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Ha muerto? Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Mi corazón ¿Qué miras, policía? Mira, te traes en dos cosas A ver Mírate, mira, mira, mira Eh, le mola el rollo Si, 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 lo gusta, lo gusta Lo gusta Lo gusta Lo gusta Lo gusta Ay guapo Hostia que hostia me ha dado Que idiada chavaja